En el video de hoy mis amigos Esparta, Alexi, Asu y su pana Francis iremos de vacaciones a la casa de Esparta, veremos muchísimas películas, comeremos mucho y descansaremos bien a gusto, pero no es como pensábamos, hay algo maligno merodeando allá afuera, una entidad de una criatura que jamás habíamos visto, y se llevará a mis amigos uno por uno. Todo el pueblo está en peligro, debo descubrir la verdad sobre esta criatura y salvar a mis amigos de un trágico final, y todo dentro de esta misma casa, deja tu like si no, se te aparecerá a las 3 de la mañana, suscríbete para más videos de terror con mis amigos, ya casi somos 5 millones, y ahora sí, ¡corran! ¿Y cómo les iba diciendo? En mi casa nada de chuches, nada de juegos, nada de correr, nada de caminar, ¿qué? ¿Cómo que no, hermano? ¡Ah! Y nada de tocar el play, ahora sí tenemos que irnos a... ¿Qué? ¡No! Bueno, yo soy más de Nintendo, no pasa nada. Espero que acepte las reglas, y si no acepta las reglas, se vuelve a ganar el party con el pro. ¡Pizza, pizza, pizza, pizza! La pizza mancha, nada, nada. ¿Qué? ¡Con piña, con piña! En mi casa, en mi casa somos Jimbros. No, pues nos devolvemos. ¡No! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! Bueno, bueno, si nos portamos bien, si nos portamos bien, un pollo frito. Por confirmar, les recuerdo, nada de caminar, nada de correr, nada de pizza, ahora sí. ¡No! Yo te he ido a la Spartica, ¿verdad? Y yo no se puede hacer nada. ¡Ah! Y una última cosa, déjenme verle los pies. Alex, si no puede traerlo. Yo me lavé las patas, yo ya me las lavé. ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Hola! ¡A la Spartan House! ¡Las Spartan Sexy House! ¡Wow! Está un poco sucio. No, así no llaman la limpieza. A este hombre le encantan los cuadros extravagantes, viejo, mira, mira, mira. ¡Claro! Pues como buen rico, hermano, excéntrico. Entonces, miren, les hago un tour. Por aquí tenemos la cocina, por ahí tenemos la sala, y por aquí, venga, 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 aquí está lo más importante. ¡Qué pena, señor! Miren, aquí adentro tenemos la escoba, que se creen que ha venido aquí es gratis. ¿Qué? ¿Cómo que la escoba? ¿Cómo que a Chambiar vinimos a divertirnos? Hermano, Alexi nos trajo a Chambiar, viejo, esto fue una trampa. ¡No! ¡El Alexi ya me machó el suelo! ¡Lávenlo, por favor! ¡Está bien hecho con las películas! ¡A ver, a ver! ¡Alexi, como siempre! ¡Rrópele! ¡Ay, mío! ¡Pues espera! ¡Alexi también por aquí, no! ¡Límpiate las patas! ¡Límpiate las patas, Ingraciable! ¡Está haciendo todo! ¡Está haciendo todo! ¡Está haciendo todo! ¡Estás tan sucio que estás subiendo a distancia, no costa la sal y ni la has pisado! ¡No, hasta las escaleras! ¡Pero que eres tal lado, señores, laven! ¡Ya no caemos en tu trapa, viejo! Ya vi que nos trajiste para hacer la limpieza Somos los nuevos chalanes Somos los chalmeleanes Les vengo a contar la verdad, señores No van a dormir gratis en esta casa No sabía, viejo Me acabo de acordar, venga para acá abajo ¿Qué se creen? ¿Que la luz es gratis también? Mira, aquí tenemos unos cuantos Hay que limpiar la energía para que ilumine Amigo, no se está poniendo Ahora de... Entonces carguen, carguen Ay, Dios mío Yo voy a hacer la chama correctamente Estoy agarrando toda la energía Este hombre se está ganando unir en el sofá Estoy recargando toda El perro sucio Poco chambeor que la acompaña Se está ganando unir en el sofá Te voy a mostrar las cosas claras En esta vida es gratis Hay tres opciones O pagas con trabajo, o pagas con dinero O pagas con carne Hermano, hermano Yo te aconsejo el camino de la chamba, hermano Simplemente terminamos Y pidemos la pizza en cuanto se vaya a dormir Por aquí, por aquí la tienda Agarrense, señoritos Carguen y diríjanse para aquí arriba Tenemos que ir a cargar los generadores Con nueva energía No puede ser Esto es demasiado Tiene que arreglar la energía Porque si no los va a llevar la llorona ¿Qué? 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 Más suciedad Más suciedad Pero que no le sucede nada Le rompió la casa Muchachos en suelo Amigo, yo no fui Yo no fui Tienen que limpiar el suelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que ir a comer Pizza quería No, pizza ¡Pizza! Alexi, hermano Hermano, ¿viste eso, loco? Ahí había un piezo Puede que sea un maniquí Vamos a por la pizza ¡Muevanse! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Aquí tengo justo preparándose en el calderito Una pizza sabrosa para los niños La pizza no es en caldero ¡A comer! ¡Comida! ¡Comida! Aquí ven cocina, tú o yo ¡Asu! ¡Sí, usted! ¡Quiero cocina! ¡Te cocine! Nos llevamos esto en el caldero Y ya está listo, señores Servido A consumir Mira, para acá Una para el niño Otra para la niña ¡Muchas gracias! ¡Mami! 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 Servido Obsequio especial Premio doble Doble carbón ¡Eh! ¿Cómo ha quedado el carbón? ¡Me tengo la pizza quemada! ¡Pobre Alex! ¡Mami! Yo te he comido, hermano Aquí, siéntate Siéntate No, Alex, 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 Alex Ven, ven, ven Acá tengo otra ¡Oh! ¡Gracias! Me dieron pinza Pero esta es para mí Estupida ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! Bueno, me va a comer mi carbón ¡Nom, nom, nom! ¡Listo! Se come muy aburrido No se come así Se come en la cocina Viendo una película ¡Oh, shoot! La nueva The Five Nights at Freddy's Vengan para acá, señores Pongamos la nueva peli de estas Eso sí Yo quiero, yo quiero Eso sí El perro al suelo, por favor Baje, baje ¡No, no, no! Yo me pido Yo me pido el medio Tú para allá Yo me pido el medio Aquí, yo voy aquí Le recuerdo Por favor, el que suba El que suba los pies Le llevó a la llorona Ahora sí ¡Listo! Vamos a ver la película Disfruta la película A ver, esta Está buena Interrumpimos la programación ¿Qué es eso? Este es un mensaje importante De la policía Han habido reportes De un extraño animal Con forma de cabra Que se presenta En la puerta De las casas De algunos pueblos Se cree que es la encarnación De algún ente O entidad malvada Se recomienda Extrema precaución Pues se han reportado Casos de que este ente Es capaz de poseer ¿Es un meme? Si te quieres a ti Y a los tuyos No salgan de casa de noche Cierren bien las puertas ¿Cómo que se aparece? Por las noches Manténganse a salir ¡Alex, es tu prima! Eso está rara ¿Mi prima sale en la película? ¡Ah! ¡El tiempo! Escúchame ¡Ya quiten eso! ¡Ah! Son las 10 Apagamos la película Nada que ver ¿Qué? ¡Qué las vamos a empezar a ver! Son las 9 y 58 Y en este barrio hay un dicho Viene la llorona por ti Si no te duermes Antes de las 10 Así que voy a responder ¡Hola, Carlos! 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 Si no, tendremos problemas ¿Me escuchan? ¡Ok! ¡Vamos, arriba! Espera, no! ¡Ay, ay, ay! Hay que ver Buenos días Hay que ver Hay que ver ¿Dónde está? Hay que ver ¿Con quién está hablando? Vamos a ver Vamos a chismos ya No, yo no voy a dormir ¿Cómo que a dormir, loco? Vamos al chismecito No sé creo que sea dormido Está cerrado, loco ¡Está cerrado, loco! ¡Está cerradazo! ¡No! El güey tiene cámaras Vamos a sacar sus cámaras En los accesos Había una PC arriba ¿Pueden que esté ahí? Vamos a... ¡Alex, despierta, despierta! Hay que chismearle Hay que chismearle ¡Alex, sí, vamos! ¡Ay, sí! Ya voy a la escuela A lo mejor es su novia, loco No te da conocida ¿Tiene novia? Le sacamos fotos Y luego le decimos Que nos demos pizza A ver, vamos a esperar Aquí está, mira Aquí está, cámara número uno ¡Ay, ahí está! ¿Pero qué hace? ¿Qué está? Está hablando con una cabra ¿Qué? ¡Una cabrita! ¡Pero qué pedo! ¿Qué? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Se le metió en parte ¡S e! ¡¿Qué pedo?! ¡Qué, qué pedo?! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Qué pedo! ¡Está viniendo! ¡Hágatelo dormido! ¡Dúrmanse! 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 ¡Su madre! ¡Dormidos! ¡Los dormí! ¡Los tengo justo! ¡Donde quiero! ¡No se muevan! ¡Aê! ¡Descansen! Y la pasajita de mí Cállate, cállate Así, a dormir Morros, ¿qué pedo con eso? Al loco ¿Qué pedo? Ustedes, díganme que lo vieron Una cabra de la nada apareció y se le metió el diablo Al güey De la nada empezó a tocar sobre el cráneo Loco, espera, es como el aviso de la televisión No manches, que real Como la película No era película, era un aviso, hermano Esa cosa existe y ya se acabará el quebrano Eso es parta, viejo No, 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 estamos perdidos Ok, a ver, ahora, ¿cómo le hacemos? Está comiendo por las heridas Tenemos que aguantar hasta las 6 de la mañana El aviso decía que tenemos que esperar A la mañana para que esa cosa se vaya ¿Podremos aguantar tanto tiempo? Pero pero son las 10 Digo que sí, como que las 10 es medianoche A ver, yo digo que sí aguantamos Espera, espera ¿Escuchan eso? ¿Es la puerta? ¿Visten por otra vez? ¡Vienen por otra vez! ¡Vienen por aquí! ¡Vienen! ¡Ahí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¿Qué? ¿Que? ¿Está viérate? ¿Yo lo dije cerrada? ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿O peor aún? ¿Era que estos niños son los superámbulos? ¡No me ajustan los colámbulos! La puerta, bien cerrada, la vuelvan contra la abierta Que nadie estornude, que nadie estornude Ya se fue, ya se fue A ver, muchachos, muchachos, tenemos que aguantar hasta la cita Pero no te duermes, es imbécil Que necesitamos hacer algo Ya se, se la clave, se la clave Nos quedamos dormidos hasta la cita de la mañana y ya está Viejo, este se lo quiere dejar al diablo No, yo soy buen amigo Entonces tengo que descubrir que le está pasando a Esparta Y sacarle al chamuco de la que tiene adentro Levántate No nos vas a dejar solitos viejo En cualquier caso te vendemos a Esparta ¿Qué? Se lo tiramos Se lo tiramos a Esparta No, por favor, por favor Hay que averiguar como salir de la casa A ver, venga Sí, sí, pero por aquí de nuevo Nos está observando En silencio ¿Escucho ronquidos? ¿Es Esparta? Escucho ronquidos, pero espera Creo que está por acá, ¿no? Está allá abajo Muchachos, muchachos Es lo de antes El maniquí No es un maniquí Alexi, creo que es un cuerpo ¡El caballo! ¿Y esto qué es? Esto... ¡No, es repartida de pita! Esto huele raro Alexi, huele a esto Hermano, eso no era lodo No era lodo, viejo Era sangre ¿Qué es sangre? ¿Cómo que es sangre? Hermano Sangre en el carnicero ¡Esto es cosa de la cabra esa! A ver, vengan, vengan Vamos a escaparnos Chicos, vengan ¿Aquí antes estaremos nosotros? Está abajo, está abajo ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Bajar con cuidado En silencio, en silencio No lo toques No lo toques No lo toques Ahí está Hijo de su madre Pero chicos ¿Qué no está ahí? ¡No! Es un ámbulo, es un ámbulo desgraciado Ok, ok, ahora sí Vengan conmigo y vámonos Vámonos de aquí ¡Ven ahí! ¿Qué? ¡La puerta está cerrada! ¿Qué? ¡No, no, no lo puede ser, no puede ser! ¡Sáquenos! ¡Sáquenos! ¡No, no te intervino! ¡No te intervino, no te intervino! ¡Se puede despertar! ¡No! ¡Está todo bloqueado! ¡Está bloqueado! No, viejo, viejo ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Qué hacemos? No lo sé, pero si se despiertan nada vamos a morir Espere Espere Habían algunas tareas pendientes, ¿no? ¡Sí, la electricidad! ¡Oh, la electricidad! ¡Espera! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Si se apaga la luz! ¡Van a llenar la luz! ¡Ah! 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 ¡Nos estamos quedando sin electricidad! ¡Hijos! ¡Espera, sin electricidad hay que llenarlo! ¡Si se apaga la luz van a sonar las alarmas! ¡Rellenen eso! ¡Rellenen eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, cuánto ruido hace el cofre! ¡Ay, frío! ¡Aquí está mucho ruido! ¡Hace poquito, hace poquito solo! ¡Rellenalo, relleno, relleno! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso, ahí! ¡Eso, ahí! ¡Táñelo todo! ¡Que esté casi vacío! ¡Rellenalo, relleno, relleno! ¡Rellenalo, relleno! ¡Rellenalo, relleno! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Creo que está a punto de despertarse ¡Espera, tranquilos! ¡Está bien! ¡Sí, vio que está regalando esta cosa! A ver, vamos a dejar... ¡Vamos a dejar la lata de acá! ¡Venga, venga! ¡Vamos a dejarla arriba! ¡Ale, señora! ¡Está hablando dormido! ¡Está aquí soplenito! ¡Ay, lo toqué! ¡Ay, lo toqué! ¡No, me lo saco desde fuera de la cava! ¡Ah, chet! ¡RUKAR! ¡Suelta aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me lleva, me tiene! ¡Me tiene, chico! ¡Me lleva, te va, te va, te va! ¡Ayuda, ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no, no! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Las reglas de la cabra, ja! ¡La primera vez se te perdona! ¡Pero la segunda! ¡Nunca vuelve a ser hijo! ¡A la cama, a la cama que me voy! ¡Cómo te voy a levantarte a subir el bikini! ¡No, no, no! ¡Esté dormido, estoy dormido, chico! ¡Y también va por vosotros dos! ¡Espero que no estuvieses ahí! ¡Que no fuigis cóplitas! ¡Porque los cóplitas son peores! ¡Ay! ¡Que se vaya, que se vaya! Como iba diciendo, puerta cerrada ¡Alexis, Alexis! ¿Qué te hizo, viejo? ¿Qué te hizo? ¡No, no! ¡Me prendí a puño! ¡No, no es por eso! ¡No, no lastimó, viejo! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Tenemos que irnos de aquí antes! ¡Rápidamente! ¡Tenemos que... ¡Oh, ya sé! ¡Tal vez! ¡Si él es el que nos prende a puño! ¡Nosotros debamos prenderlo a él! ¡What! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya traje la gasolina! ¡Somos tres contra uno! ¡Simplemente tenemos que investigar cómo sacarle al... ¡El diablo adentro! ¡Pero cómo le estamos en el diablo! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Espera! ¿Ves que tiene una puerta cerrada con llave ahí abajo? ¡Pudría haber algo! ¡Hermano, hermano! ¡Ahí tal vez está ocultando sus mayores secretos! ¡Hay que tratar de extender esa puerta! ¡Un arma! ¡O tal vez! ¡Pero! ¡O tal vez la clave de la cabra, loco! ¡Esa cosa! ¡Hay que salir! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo no sé si alinearme llamas! ¡No, yo pensé que iba a ser una noche tranquila! ¡Solo salgamos! ¡Yo voy primero esta vez! ¡Yo voy primero esta vez! ¡Ok, ok! ¡Que te gana este primero! ¡No está! ¡No está! ¡Yo no voy de último! ¡Pero no está! ¡Chicos! ¡¿Dónde está?! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese se está dormiendo todo el tiempo en el suelo! ¡Esa es loco! ¡No! ¡Esta junto a la puerta! ¡Esta junto a la puerta esa! ¡Sabe nuestros planes es bueno! ¡Perrito blanco malo! ¡Ay! ¡Está hablando de ti! ¡Sí! ¡Yo creo que es obvio que otro perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va a despertar en cuanto abra la puerta! ¡Así que todos corren! ¿Ok? ¡Una! ¡Ok, ok, ok! ¡Dos! ¡Dos! ¡Abre esto de aquí! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Otra vez tú perroito! ¡No, no! ¡Aleji corre! ¡Aleji corre! ¡Aleji corre! ¡Aleji! ¡Aleji! ¡Me atrapó de nuevo! ¡Aleji! ¡Perdón lo siento! ¡Oh no! Mira, ¿qué te dije? En la cabrita House no hay seguros de oportunidades Así que vámonen ya Me voy a poner a dormir ¿A dónde lo estás llevando? Pásatelo bien No Es pedo que disfrutes Y lo mejor de todo es que una vez se entra No se sale ¿Qué es hacerte ya a dormir? Lo he irritado Ojalá encontrarme a este dragoncito también Menos mal Me acabo de esconder aquí Con cuidado, con cuidado, sal de aquí Tengo que ir Qué susto, qué susto Malte imprese en su sonámbulo Corre, corre, corre Asu, Asu, Asu Oye, oye ¿Qué pasó? 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 Creo que se llevaron a Alexi El cuarto secreto de Esparta No sé qué hay ahí, pero tenemos que ayudarme Y sacarlo de ahí ¿Y cómo entramos? ¿Viste cómo fue? Se lo llevó y Esparta lo está custodiando Pero ven, ven, ven Mira lo que encontré ¿Qué? A ver, voy Te pido, te pido ¿Qué? ¿Qué encontraste? Silencio, silencio Silencio Maldito sonámbulo, espero que se muera Mira, por aquí Mira, aquí Aquí, en la zona de los generadores Mira, aquí ¿Ves? Una es puerta Es una es puerta Y aquí hay otra, mira ¿Qué? Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta ¿Es su oficina del malo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Es su oficina Es su oficina del tía ¿Qué? ¿Qué? ¡Un tieso! ¡Un tieso! ¡Shh! 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 ¿Qué es esto? Mira ¿Qué es eso? Silencio Silencio Espera, ahí está Cuidado, ahí está Despertó, se despertó ¿Qué es eso? ¿Qué son esos ruidos? ¿No están en...? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No están aquí adentro? ¡No, ya no se descubrió eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuevas víctimas para la cama ¡Táquilate! ¡No nos va a encontrar! ¡No nos va a encontrar! ¡Escúlete! ¡Escúlete! ¿Dónde está? ¡Escúlete! ¡No están aquí adentro! ¡Escúlete! ¡Escúlete! ¿Qué es eso? Ahí está ¿Dónde están? Tienen que haber salido Según están fuera de la casa ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Azú! Podemos aprovechar Hay que aprovechar y sacar a Alexi Hay que aprovechar y sacar a Alexi ¡Cierto, cierto! ¡Vamos, vamos! ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¡Ahí! ¡Esa es la habitación donde se lo llevó! ¡Azú! ¡Vámonos! ¡Aquí es donde se lo llevó! ¡Hay que salvar a Alexi! ¡Tienen que estar a los lados! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡Qué pedo con esto! ¡Alexi! 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 ¡Abrópe esto! ¡No pesta! ¡Ábrelo! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se pasa? ¡Está detrás de ustedes! ¡Alexi! 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 ¡No! ¡Alexi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡Vente por aquí! ¡Solo sube! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Que se holden al punto! ¡Están viniendo! ¡Está aquí! ¡No! ¡Van a subir! ¡Salta! ¡No no no! ¡No! ¡No no! ¡Oye! ¡Cierto! ¡Este día! ¡Se hizo de día! ¡Amaneció! ¡Amaneció! ¡Pero están vivos! ¿Están bien? ¿Pero qué haces con los zapatos? ¡Es un día semillante y cabrón en el suelo! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡La cabra! ¡Ya no está! ¡Desapareció! ¡Esa es una cabra normal! ¡Son las cabras de la Esparta! ¡Desapareció! ¡¿Cómo que de qué hablamos?! ¡Me quieren robar las cabritas! ¡Cuidado con mis cabritas! ¡No! ¡No! ¡Estabas poseída, hermano! ¡No te acuerdas de nada! ¡No recuerdas! ¡Cabrita! Recuerda una pizza, una película, salir a la calle, no me acuerdo ¡Oye, hermano! ¡Casi nos tiramos! ¡Qué sueño! ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Estoy cansado, jefe! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡A dormir! ¡Yo me largo de esta casa! ¡Yo me largo! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Pero lávate los zapatos para pasar por la alfombra! ¡Yo me voy! ¡Lávese los zapatos de los zapatos! ¡Yo me largo! ¡Me largo de este sitio! ¡¿Qué pedo con esta ciudad?! ¡Ahí se ve! ¡Espérame, perro! ¡Espérame, Fran! ¡No me dejes aquí!